Quiero contar que la ONU dice que Nicolás Maduro preside un régimen de terror que utiliza las torturas sistemáticamente en contra de los opositores, pero no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Y que tanto el presidente como los ministros son responsables de ello. Esto ocurre en este momento en Ginebra, en Suiza, en donde se está dando a conocer el resultado de un informe de la misión de la ONU sobre Venezuela, recogiendo muchísimos testimonios de la situación que ocurre en el vecino país. Y precisamente llega un cable de AFP, de la agencia francesa de prensa, en donde se da a conocer que el presidente de Venezuela o quien gobierna Venezuela, Nicolás Maduro, y sus ministros están detrás de crímenes contra la humanidad. Exacto, pero no pasa absolutamente nada. Hacen lo que les da la gana. A propósito, los buques que vienen cargados de combustible desde Irán hasta Venezuela, ¿llegaron o no llegaron? ¿Los van a dejar llegar o no? Tenemos que seguir la pista de esos buques a ver cómo van de camino hacia Venezuela. ¿Ah? Porque pues hay unos que no han dejado llegar, ¿no? Otros que han logrado coronar, porque eso sí es coronar la gasolina para surtir con un poco de gasolina al pueblo venezolano que hace unas filas inmensas, ¿no? Increíble, increíble uno ver a los venezolanos haciendo filas de días enteros para tanquear sus carros. Gracias.